Bueno, uno va con la idea de ganar, ganar sería dar un gran salto, empatar sería mantenerse ahí en la pelea y perder sería alejarse un poco, así que vamos con la idea lógica de ganar. Y nosotros también estamos en un gran momento, eso en lo futbolístico no me preocupa, sí me preocupa jugar cada tres días y encima ir a la altura, pero bueno, el futbol está plagado de situaciones de juego y ojalá que sepamos aprovechar a favor. Sí, todavía dependemos de nosotros y esperando a ver qué va a pasar con ese famoso partido de municipal que no han dado los puntos, pero que está en la apelación, así que veremos. Pero sí, claro, si ganamos mañana, digamos que ya el panorama es, todavía hoy el panorama indica que es a favor nuestro, dependemos pura y exclusivamente de nosotros. Con Cáceres, Corzo, Galiquio, porque seleccionó hoy Schuller, Benincasa, Vargas, Paukar, Figuera, Vázquez, Quintero, Ciucho y Gómez. Bueno, los mismos de siempre, los tres de siempre y ojalá que nos den alegría a nosotros antes de irse y después le den alegría a todo el fútbol peruano. Claro, y más, no solamente porque hoy me toca trabajar, sino porque sería algo fantástico después de tanto tiempo. Sí, sabemos que es un partido complicado, pero bueno, estamos concentrados y ojalá nos vamos a traer los tres puntos allá de visita. No, sabemos que tiene muy buenos jugadores, pero bueno, ya también nosotros lo hemos estudiado, sabemos cuáles son sus habilidades también y tenemos que existir en ello. Tenemos que jugarlo, estar concentrados y sabemos que va a ser positivo para nosotros. No, bien, bien, me siento bien y bueno, el profe me está dando la confianza, así que bueno, aprovecharlo al máximo. Sí, sí, siempre, el loco para fregando, pero no, hay un buen grupo de verdad y creo que es muy importante también. ¡Gracias!